¿Qué pasó, amiga? No, nada, nada. Es que... La verdad, pensé que nunca me iba a casar. Ay, pero no te pongas triste. A ver... Ay, ya se te corrió el maquillaje. Y por algo te puse tanto. Amiga, ¿me puedes ayudar a ponerme maquillaje, por favor? Además de ciega, pareces estúpida. Yo te ayudo. A ver... Joss, ¿también me puedes ayudar a poner labial, por favor? Ay, Abba, está bien que estés ciega. Pero no soy tu esclava. Mira, agárralo, no está tan difícil. Pero se supone que eres mi mejor amiga. A ver, pues, dámelo. Lista. Gracias. Oye, Joss, ¿crees que a Miguel le guste cómo me veo? ¿Qué? Sí, te ves bonita. Ay, gracias. A ver... Oye, Joss, déjame sentir tu vestido. ¿Para qué? Para ver cómo se te ve. Se me ve bien. A mí todo se me ve bien. Es como crema, ¿no? ¿Y cómo sabes el color? Ah, es que tu mamá me dijo cuando lo compraste. Sí, es de ese color. Melocotón, creo. Se me ve muy bien. Sí, hermosa como tú. Mi mejor amiga. La persona en la que más confío. A mi lado en este día tan especial. Gracias. Amor, te ves preciosa. ¿En serio? ¿Te gusta cómo me veo? Sí. Creo que tengo frente a mí a la mujer más hermosa de este mundo. Claro. Si mi amiga es muy hermosa y todo lo que se pone, la hace ver divina. Ella podría ponerse unos cuernos de vaca y aún así se vería divina. Gracias, amiga. Así que jamás no mentirías. ¿Entonces sí te gusta, amor? Sí, amor. Te ves hermosa. Ay, gracias. Ay, bueno, ya, ya, ya. Que se nos va a hacer tarde para la ceremonia y es de muy mala suerte ver a la novia antes de la boda. Ay, además de si ella parece tonta. ¿Todo tengo que hacer por ella? Ay, tú eres tan buena amiga. Solo tené paciencia. Ok, ya vete. Aquí está. Toma. Gracias, Dios. ¿En serio te vas a poner esos lentes tan horribles? Sí, con el sol los necesito. Bueno, pero no es como que los necesites para ver. Si los necesito, ¿quieres que me lastime? Es el día de tu boda. Y me dijiste que te querías ver hermosa. Ok, no tengo motivos para desconfiar de ti. No. Bueno, vámonos a la ceremonia para que te cases con tu increíble prometido. Me gusta mucho mi prometido, ¿verdad? Sí, pero para ti, amiga, para ti. A ver, vente. Estamos aquí reunidos para presenciar la unión de Ada López Moreno y de Miguel González Ramírez en matrimonio. Miguel, ¿aceptas en salud y enfermedad a Ada para ser tu fiel y amorosa esposa? Sí, sí, acepto. ¿Aceptas a Miguel en la salud y en la enfermedad para ser tu fiel y amoroso esposo? Antes, quisiera decir unas palabras. Adelante. ¿Unas palabras, amor? No voy a hacer que al final te arrepientas. Crearme es una sorpresa. A ti, que serías mi futuro esposo. ¿Cómo te atreviste a besar a mi prometido enfrente de mí? Yo vi todo y ustedes creían que yo no veía nada. No, Ada, no. Él no es quien piensas que es. Es un mal hombre y solo te quiere por tu dinero. ¡Díselo! Pero, ¿cómo es posible que tú puedes... ¿Ver? Pues muy fácil. Hace meses que me fui de viaje de negocios, realmente a prepararme la vista para que la que tú y yo nos casáramos fuera una mujer completa. Pero ahora, que puedo ver, me doy cuenta de la situación en la que estaba y la verdad es que... Mi amor, pero todo esto tiene una explicación. Ella es una mala mujer. Ella me embrujó. Yo no soy ninguna estúpida, Miguel. No te creo nada ni a ti ni a esta resbalosa que desea ser mi amiga. No voy a permitir que me siga viendo la cara. No los quiero volver a ver en mi vida. Espera, amor. Espera nada. Quiero que me devuelvas las llaves de mi casa y de mi carro. Amor, yo te amo. Y sé que tú me amas. No, mi amor, no te importaba. Te importaba mi dinero. Tú me creías una discapacitada y una estúpida, pero amabas lo que yo te podía dar, que son lujos y estatus. Amas el dinero. Miguel, acéptalo. No me amabas a mí. Dame mis llaves ya. Pero tú eres mi mujer y todo lo tuyo es mío. No, tu mujer es ella. Así que váyanse ya y dame mis llaves. Bye. Amor es cuando miras a los ojos de otra persona y ves su corazón. Comparte este video.